Música Yo digo, sería lindo comprar un chanchito, un cordarito, criarlo acá. Digamos, ya lindo para la noche. Y vos sabés que están en unos vagos y le prendieron fuego como a las tres y media tarde. Entre uno de ellos, mis hermanos, los más grandes. Y yo digo, que ahí sabés, como rígalo, la vía viendo. Y la madre nos salía y nos apagaba. Y estamos en un mes, ¿cuándo le vamos a pagar? Y ya cuando le damos una de ellas, que no lo podíamos pagar. ¿Qué se hace? Es hermosa, se llama medalla. Es hermosa, divina, mirá qué cosa preciosa. ¿Eso que es una cebolla? Sí. Esa cebolla, sí. Es preciosa la... Cebolla. ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta es cebolla? Es, mira. Mirá los tomates que tengo todavía, ya. Están verdes. ¿A ver, tomate? No, claro que anda la planta. No, no, es que es tan verde todavía. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y es un jardín y están... Pero, ¿están viendo todavía más? No, no, increíble, es como que sí, increíble. La corona de cristal, como se ve, viste como están exigiendo las piedras. Yo la volví, prendieron todas. Viste que no se ha notado porque estaban entre los suyos. Sí, yo les saqué un poquito. Pero prendieron todas, ¿eh? ¿Viste cómo prendieron? Todas las que llevas al arca, todas. ¿Viste que tenemos las plantas detrás? Como sepa, les cita como esa, Jorge, mirá. Esta es linda porque se hace toda así. ¿No ven esta qué linda que está? Esta se viene toda así. ¿Y si esa planta me prendió también? Sí, todas prendieron. Si yo las vi, prendieron todas. Distinta. Aquí la ya es, foto. Y acá puse de todas y prendieron todas. Una de cada una. Los tréboles, estos no existen, ¿eh? Y este es rosario. ¿Y estos son los famosos de cuatro hojas? ¿Cuál? Tremol de cuatro hojas. ¿Y eso que todo es cuatro hojas? Este es de año. ¿Crescen así? Es de rosario. Es una planta, una... Pero es un tronco. Esa después se viene toda la árbora, acá hay así. Igual que un rosario de... ¿Cómo te lo ves? ¿No ves que? Este canto tiene una flor larga, así, una carapá. ¿Y ese conceso? ¿De capo? Sí, ese creíste, pero... Allá, allá, mirá. Este lo arranqueó allá porque yo digo, allá está lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? No, antes de verles. Viste que se gira semillas, tiene un montón de semillas. ¿Qué? 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 Me quedo, me quedo, me quedo de traer este... Eddy. Eddy. Eddy es celoso. Él quiere que le hagas mi momento. Pobre de ese... No, antes de verles. Vinicius. ¿Qué? 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 ¿Y a qué era un barco? A 8 y media, mamá. Ah, no, no.